¿Qué es el puente Barragán? La pila que está más cercana al Quindío fue la que se vio afectada, frente a esa ya tenemos las colleras, es decir, hemos colocado las piedras suficientes para que el cauce del río se vaya hacia el otro lado y poder trabajar en esta zona de intervención. Ahí estamos mirando cómo colocar unos andamios de carga que nos permitan rápidamente ver, tras hacer unas pruebas de carga posteriores, si es posible en las próximas semanas empezar a habilitar un paso provisional al menos de algún tipo de vehículos más livianos. Estamos trabajando en esa iniciativa y seguimos trabajando en la propuesta definitiva, que ahí estamos analizando diferentes alternativas junto al contratista, junto a la interventoría, para lograr que el puente recupere su capacidad portante y podamos tener los vehículos de carga también pasando por ese sector. Entonces, son buenas noticias que tenemos frente a eso.